¿De dónde proviene la Critical Bilbo? Pues bueno, la Critical Bilbo es una selección de la Critical Mas que se hizo hace mucho tiempo. Se escogió un esqueje bueno y se le llamó Critical Bilbo por de dónde había salido y las características que tenía. Pasamos al ganador de las mejores semillas, The Best Seeds. El premio es para Genetic. ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Estamos con los ganadores al premio de la Mejor Semilla. ¿Cómo os llamáis? Somos Genetic. ¿Y vuestra empresa se llama Genetic? Eso es. Dinos más o menos las propiedades que tiene esa planta, si es fuerte, si es suave… Es una planta extremadamente cojonuda, pero si quieres saber y pronunciar sobre el tema tal, tienes aquí a David, que está nuestro y gustosamente dirá sus propiedades. La Critical, si la saben cultivar con los productos adecuados y tal, tiene un gusto muy afro, está bonita, tiene premio. Vaya que estás fumando Critical, claro. ¿A qué se refiere David con que estás fumando Critical? Pues que la Critical es también una hierba que parece que para cualquier principiante va a sacar muy buena hierba, un sabor alucinante, acojonante, y unos aromas increíbles, super rápida, productiva y es algo que deja asombrado a todo el mundo. ¿Cuánto tarda más o menos en crecer esta planta, en llegar hasta que tienes que cortarla? Unos 45-50 días la tienes ya hecha completamente. ¿Tenéis algo más que decir sobre la planta? ¿Alguna cosa más que os ocurra a vosotros? ¿Algo que queráis decir? Que es una maravilla de planta y todo el mundo la conoce, ya tiene su fama propia y ya no hace falta hablar mucho de ella.